10 minutitos estamos saliendo para la movilización no se olviden de nada, no se olviden de nada si 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 Marta me das unos minutitos pero estamos listas ya con la página web ya nos terminó ya la campaña de nación nacional con las dos vidas listo la foto, los videos, los videos de todos los miércoles del congreso todos vamos chicas, vamos a ver lo que estamos haciendo y chicas, estamos listas para la movilización del día estamos organizando una conferencia de daulín todos los refugiados programas sí y están viniendo las familias y el Why Want Together en Tailandia que las chicas de paso nos vamos a India si si si, yo entiendo pero recuerden que Dios nos llamó para un tiempo como este así que vámonos ya bueno vamos, dale vamos dale vamos chicas vamos, vamos, vamos bueno chicos vamos, al Ministerio de Deportes que nos vamos a la movilización estamos muy preocupados estamos trabajando para enviar el equipo a Rusia durante la Copa del Mundo todos los días tenemos clases de Total Fit te estamos preparando para lo que son los Juegos Olímpicos de la Juventud pero mira Iván, esto es urgente el debate es ahora y el micro ya sale así que vámonos vamos chico esto es importante perdón, permiso Walter, tenemos que salir todos ya para la movilización la que pasa es la que mira, estamos incorporados con todos estos proyectos Bolivia, Paraguay, Ardenia, Ucrania, Asia, ideas ecuatoriales yo entiendo Walter, pero es muy importante que podamos participar todos vamos, vamos, vamos vamos, vamos sí, vamos y Meli, ¿cómo vamos con el helado de Misiones? ay mirá, ya tenemos las reunidas no es tan fantástica ay sí, pero todavía estamos organizando necesitamos los talleres y los angelismos en la peatonal, en la playa sí, vives en la playa ¿ya tenemos 100? sí, tiene acampantes gracias, salió ¿pero el 15 de allí? sí, los chicos son geniales vamos a tener un 15 fantástico pero, ¿sabes qué? ahora nos vamos a la movilización bueno, vamos, vamos vamos bueno, chicos, ¿vamos ahora? ¿a dónde, Walter? es que es ahora que tenemos que salir para la movilización no, pero tengo el evento de la mujer refugiada el taller con los niños, la conferencia pero es ahora que nos tenemos que ir bueno, está bien vamos, Walter, le tenemos que avisar al resto chequemos la torta vamos chicas, vamos ya a la movilización nos tenemos que ir pero, Lucas, recién terminamos la conferencia nacional y ahora viene Loren yo no sé, pero me tengo que ir a la cocina porque tengo la torta en el horno bueno, vayamos vayamos a la movilización vamos, vamos, vamos esperen esperen vamos, vamos, vamos chicos, chicos, chicos vamos, vamos, no tenemos tiempo hay que ir a la movilización me voy, chau, chau, chau pero, ¿cómo hacemos con la construcción? ¿no vamos a terminar más? ya estamos a terminar y bueno, pero no podemos no ser parte muchacho, vamos, dale vamos, vamos chicas, chicas tenemos que ir a la movilización vamos, que se está yendo el colectivo y que se está yendo el colectivo estamos promoviendo la salud para la mujer con el cáncer de mamá el cáncer de útero tenemos que terminar el manual para trabajar con las mamás embarazadas y bueno, no nos olvidemos del casamiento de Lady y en la llegada de Lucas yo creo que tenemos que responder a un tiempo como este ¿vamos? vamos, vamos, vamos agarramos agarramos no te olvides el panuelo ¿qué es el Paola? sí, está listo para irnos a la movilización ¿quién te mandó? no te va bien bueno, bueno, vamos, vamos ya sé que me ibas a decir eso porque está en el guión escuchen chicos ¿está listo todo para Viajes de Cigarca para el Córdoba? sí el tutorial de My Closet ¿te cuento Capi? ¿ya llego a África? sí bárbaro ¿tenemos los premios Subo, César Iván, Festival de Circo, Plexi todo editado o falta? bueno, vamos vamos, vamos a la marcha vamos Lina no se olviden de mi hija no se olviden de cabezas vamos chicos, disculpen que los interrumpan nos estamos yendo a la movilización ¿vamos? chicos, ¿cómo vamos? ¿ya tenemos lo de ustedes? ¿estamos en la clase? sí, sí, sí bien, ¿la boda de ustedes va bien? ¿estamos todos bien? sí ¿cómo vamos entonces? los del campamento ¿tenemos que llamar a la clase? sí, sí bien, ¿no? ¿está listo? ¡vamos! ¡vamos todos! ¡vamos todos! ¡vamos todos! Música ¡Fueba! 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 ¡Fueba!